Hola, hola, bienvenidos a Skiddy Sword Warriors En primer persona, bien, estamos con un nuevo video chicos Y hoy vamos a estar probando este nuevo juego que me lo estuvieron recomendando demasiado Realmente ya lleva bastantes semanas, sino que no he tenido tiempo para estarlo probando Pero hoy por fin vamos a darle una oportunidad, vamos a estarlo probando en este nuevo evento que tiene The Skiddy Tyler Entonces vamos a ver si está bastante, bastante bueno Si más, vamos a comenzar, acá estoy con suscriptores y vamos entrando a ver que efectivamente que nos tendría en este servidor Llegamos, hola, 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 hola ¿Qué es todo esto? Nivel 5 Ah, la van llegando los Skiddy y uno puede estar colocando como torretas Ah, es como un Tower Defense, más o menos, pero en 3D al parecer Vamos por acá, estos dos que sean míos Oleados, hay 50 oleadas y tenemos 18 Skiddy con cada Skiddy Al parecer podemos estar comprando cada uno de estos tipos de mejoras 16 Skiddy, hola, 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 hola No sé si esto Skiddy, ah bueno, acá aparecen 22 Y todas las Skids que he hecho, no sé si todos estos Skiddy los estaríamos acumulando en equipo Vamos a ver, hola, 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 hay torretas 22 Skiddy, necesito pasar comprando acá 29, vamos a ver, simplemente creo que me quedo acá Ah, le estoy subiendo el nivel Aumento el ataque, listo, bien 85 Skiddy, toca eliminar a bastante Skiddy Al parecer nuestra base, nuestra base es de los Camaraman Bastante, bastante bien Hola, hola, son demasiado Skiddy Son bastantes, vamos a estar Uy, ya aparecen Skiddy policías Al fondo tenemos al Titán Speakerman Mejorado Lo ayudo un poquito por acá Aunque yo con mi palito Mi palito de madera humilde No es que esté haciendo mucho Pero bueno, por lo menos vamos acá Ay, ¿qué es esto? Un Skiddy bastante, bastante fuerte Tengo 11 Skiddy No sé por qué bajan y suben Seguramente es como compartido Los Skiddy que tengo, creería Bueno, bueno, las torretas Dándolo todo Nos están metiendo los Skiddy Qué miedo, están llegando muchísimos Vamos por acá Ahí la están quitando demasiado Vale, para las que tengan espadas poderosas Las pueden estar utilizando Sin ningún problema Hola, hola, hola ¿Qué nos meten? Ay, esa es la vida Subir de nivel Acaba de subir de nivel Puedo estar mejorando mi fuerza Acá, a nivel 6 Ya la estuve mejorando Hola, 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 hola Tiene otro Skiddy bastante blindado Bastante fuerte Está avanzando demasiado Ah, ¿cuánta vida tiene? Tendría 1600 de vida Ahí no pudo Con estas trampas eléctricas Nivel 0 en este momento Azkai nos dice para subir las de nivel Ojito Van entrando Me gusta que está combinando Tanto lo de Tower Defense Que pues básicamente Colocamos las tropas Oh, hola, hola Se nos están metiendo Mejoro, mejoro acá Mejoro acá Mejora rápido Mejora rápido Ay, listo Bien, bien, bien Cayo, cayo Bien ¿Qué pasa con mi equipo? No están mejorando Todo está de nivel 0 Al parecer todavía no entienden el juego Van entrando mucho cuidado Me gusta que es como Tower Defense Que tenemos nuestras tropas Y aparte de eso Nosotros podemos estar participando Digamos que el único punto malo Que tiene Tower Defense En este momento Es que colocamos nuestras tropas Y nos quedamos quietos Y como aburridos un poquito Y creo que les ha pasado Que estas se colocan a conversar o a hablar Mientras que en este Colocamos nuestras tropas Está así como en 3D Bastante genial Y tenemos que estarle dando Machete a toda costa Ala, ala Se nos mete Se nos mete Mejoro acá Mejoro acá Mejoro rápido No quiero que nos estén metiendo Vale, vale, vale Tiene 64 de daño Nuestras torretas Ay, que son las últimas Ya tengo 53 esquí Cuanto alcance tenga esto Me imagino que sería Esta parte sombreada Ala, ala, ala Van llegando muchos esquí Vamos a darle un poquito por acá Buah, pero cada vez tiene más vida Cuanto esquí tengo 41 Se nos van a meter Ay, ay, ay Bien, bien Tenemos un nivel 5 Por acá atrás Que quita demasiado Podemos estar invocando titanes El titán cámara mejorado Y el titán TV Con 500 esquí Vamos a ahorrarlos Vamos a ahorrarlos Porque este se coloca Bastante, bastante bueno Y estamos luchando Contra el bocina mejorado 52 esquí Vamos, vamos, vamos Cuidado que nos meten Aunque las bases de atrás Las tenemos bastante, bastante bien Estamos aguantando Oleada 10 Todos dando machete Sin mente Con toda Ay, 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 ay Pues que ya están subiendo mucho de vida Tenemos que mejorar nuestras tropas Pero no tenemos tanto Ala, ala, ala Esquí, cierra Esquí, cierra hasta acá Esquí, policía Ya, 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 ya Tengo 163 Aún no me alcanza 500 es el titán TV Ala, 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 ala Ojito Y con cuida repuedo estar utilizando habilidades Aunque creo que no tengo O si tengo No tengo puntos de habilidad Listo Y espadas Tengo una ramita Orgullosamente humilde Ala, ala Acá tenemos bocina grande También lo tenemos ahí ¿Por qué se me reiniciaron los esquí Y no entiendo eso? Se me estuvieron reiniciando Estábamos en ciento algo Y bajaron a 70 Y 70 y algo Yo estoy casi seguro De que eso lo compartimos entre todos Este esquí que vamos ganando Ala, ala, ala Van llegando muchos Van llegando Te mejoro, te mejoro acá Torreta Vamos, torreta con todo Dale, dale Mientras yo voy ayudando Con mi palito humilde Vamos, vamos bien Vamos bien Oleada 13 Ahí viene por los bordes Nos están metiendo Es que es una especie de tanques Y ya nos están habilitando Para meter otras unidades nuevas Vamos a colocar acá Un cameraman Vamos a ver Carga, carga, rápido Carga Esto lo estresa uno Ah Es un drop de cámara Vale Y me imagino que allá Es un drop de Speaker man grande Vamos, vamos Lo único que me molesta Es que camina lento Creo que necesito Alguna habilidad Para estar moviéndome Más rápido Con la espada Pero de resto Está bastante genial Vamos que nos meten Los esquí policías Quiero sacar a los titanes Vamos, vamos, vamos No pasan Hola, hola Que nos meten Que nos meten por los bordes Vamos, vamos, vamos Podemos, podemos Menos malas de atrás Están mejoradas al tope Con 5000 de daño Pero tenemos que mejorar Prácticamente toda nuestra base Ya tenemos 300 esquí guardados Para estar sacando a los titanes Vamos, vamos Ayudemos un poquito por acá En el centro Que no todo le queda Las torretas Hola, hola ¿Qué fueron las explosiones? 400 esquí Ya acá llegamos a los 500 Ala, ala Caen ataques Vamos, vamos, vamos 444 450 Hola, hola Misiles Aparte de eso Tenemos que estar esquivando Misiles que caen del cielo Vale, vale Oleada 16 Se puede, se puede muchachos ¿Se imaginan que en una sola partida Lleguemos a la oleada 50 En la primera partida? Vamos 300 Aunque las habilidades De las espadas Ayudan demasiado Yo no tengo ninguna Lastimosamente Pero ayudan demasiado A estarle quitando Algo de daño A todos estos enemigos Vamos, vamos, vamos Cada vez con más vida Este ya tiene 11.000 de vida Y es demasiado Cuidado con los misiles Ah Algunos están tragando los misiles Yo tengo muy poquita vida Puede que Nos estén eliminando No sé cómo funcionaría Si nos coge otro misil más Vamos acá Oh, ojito, ojito, ojito Ah, es el speakerman Infectado Que están lanzando Todos esos misiles Vamos, vamos, vamos A punta de palito Hola Cuidado Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Faltan 50 esquiví No, 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 no Esquiví, cierra No No Me sacó Ah, los esquiví Cierra hacen bastante Bastante daño Y no me puedo estar uniendo Ya entendí O sea, los esquiví Mejor no acercarse a ellos Porque están haciendo Demasiado, demasiado daño Qué completa locura Acá puedo estar entrenando Para volverme más fuerte Dale duro, dale duro A los 87 golpes Sube nivel Aquí pude volver Listo, listo Olí a 18 Tengo 232 esquiví Tengo toda la vida Ya, ya, bueno Ya aprendí Ya aprendí Que no me puedo acercar A los esquiví Estos Estos sí Porque no hacen daño Tengo que estar bastante pendiente De mi vida Oló, 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 oló Estas metralladoras están tirando Duro Bien, bien, bien No pasan Lleva por los lados Metralladoras como que Solo le pueden pegar a uno Y nada más Cuidado, cuidado Se nos metió este Se nos metió este Listo, listo Esa se cierra No quiero que me acerquen No quiero que me estén eliminando Otra vez Ojito Por los bordes Vienen los tanques Necesitamos a los titanes Necesitamos sí o sí A los titanes Cuidado Si estoy fuera de ataque Voy recuperando vida Cuidado, cuidado, cuidado Ahí vamos todo Dándole, dándole durísimo Al parecer no importa Cuántas veces mueras Ay, no El sierra El sierra me rozó Me quitó bastante Vamos, vamos, vamos No todo se aplica Estar acercándonos Al parecer Olí a 20 Ojito Que van a venir fuertes Esperemos reunir Los 500 puntos De esquí Para estar sacando A los titanes Ojito Vamos, vamos, vamos Esos tanques no nos pueden No nos pueden Están como laggeando Es mi parecer Están caminando muy lento Parecía que se iban caminando muy lento Mejor para nosotros Ay, cuidado explosivos Ese titán es Pickerman Infectado no ayuda para nada Está complicando muchísimo Muchísimo las cosas Cuidado, cuidado Manda misiles prácticamente A todo el mapa Ala, ala, ala Se complica Van lento Pero seguro Van bastante lento Pero quitando demasiado Son los propios tanques Cuidado, cuidado Ahí cayó otro bien 400, 400 puntos Podremos pasar de la oleada a 20 Ay, viene un nuevo esquí Cuidado, cuidado Viene un nuevo esquí Subo de nivel Una mejora Lo voy a subir más que todo al daño Al ataque Ahí está Siete Otra mejora, creo Ocho, listo Hago un poquito más de daño Otro nivel Bien, bien, bien Sigamos así Subir Ay, sierras Tres sierras Cuidado Cuidado con eso No acerquen, no acerquen a las sierras Les van a cortar Cuidado, cuidado, cuidado Mejora Ataque Ataque nivel 10 Ya lo subí Bien, 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 bien Nivel 11 Oh Ahí lo tenemos Oh, apareció el titán Cuidado El titán Tibi Echó su embestida Bastante, bastante bien Pero eso es más que todo Tengo lo que estoy viendo Es más que todo Para los enemigos que tengamos cerca Tengo tres mejoras Estoy subiendo a nivel muy rápido Lo cual está bastante bien Uy, uy Tengo poquita vida Ahorita quiero que saquemos Al titán Camaraman Bien, bien, bien Mejoramos Oliva 21 Oh, la nueva esquí Cuidado, cuidado, cuidado Mete por los bordes Tengo 700 Para estar sacando Ah, pero tiene cooldown Tiene cooldown el titán Cuidado, cuidado, cuidado Bien, bien, bien Cayó Bastante, bastante bien Cuidado con los misiles Vamos a estar mejorando Las torretas por acá Las primeras ¿Qué nivel son? Nivel 1 apenas Y esta nivel 0 No, tenemos que mejorarlas Así no vamos a llegar a ningún lado Nivel 2 Cuidado Ah, me traje un misil Vamos acá a mejorarla más Nivel 2 320 Vamos a mejorarla más Uh, nivel 3 1600 Bien, bien, bien Cuidado con los misiles Nivel 3 Nivel 4 Listo Bien, bien, bien Cuidado que nos quieren meter Por los bordes Ay, va a llegar la base No, no, no La base está intacta Estamos en la oleada 22 Y está intacta por el momento Bien, bien, bien Tengo una mejora acá Fuerza, fuerza Toda fuerza porque los esquives normales No me quitan vida Digamos que Ay, cuidado Digamos que puedo pasar así sin problema 85 puntos Vamos a mejorarla acá Dale, vale Que nos quita Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con los misiles Nos quieren meter por los bordes Bien, 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 bien Todas las metralladoras Aunque tenemos metralladoras muy débiles, ¿no? Ojito, ojito Parecen por los bordes Debería que hay que tocar mejorar Uf, las torretas le faltan bastante Nos quieren meter por acá Va a estarla mejorando Ahí está Vamos, 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 vamos Que se puede Cuidado Listo, listo los bordes Los alcanzamos a cerrar a tiempo ¿Cuánto necesita esta? Es nivel 3 900 tenemos Cuidado con los misiles Olíada 25 También con buenas habilidades de las espadas Podríamos hacer demasiado daño Acá se están acumulando Vamos, vamos, vamos 600 Dale el Cinema Man ¡Hola! Elimina a todos Bastante, bastante bien ¡Cuidado! Todo el mapa lo estuvo atacando Uy, uy, uy ¿Qué es esa línea? ¡Hala! El glitch Apareció el glitch Tengo que mejorar los bordes Esas torretas de nivel 1 No me convencen ¡Hala! Otra vez el glitch Ahí está Cuidado, cuidado con los misiles Vamos acá Mejora torreta Listo, nivel 2 Cuidado, cuidado Necesito 320 ¡Uh! Esquive y sierra Necesito 320 Para estar ¡Uf! Avanzando Olíada 26 Voy a estar acá mejorando este Bien, nivel 3 Más daño Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con los sierra Los tengo miedo Se están metiendo mucho por los bordes Voy a estar mejorando acá Nivel 4 Listo, bien Cuidado con el glitch Voy a estar mejorando acá también las bases Estas basecitas chiquiticas no las han estado mejorando Apenas están en nivel 1 Entonces creería que toca subirle más Y eso nivel 2 No me convencen a esas dos torretas Cuidado con el glitch No te dejan descansar Necesito 320 Para mejorar esta torreta al nivel 3 ¡Ay! ¿Qué hace una torreta a nivel 0? A estas alturas ¿Qué hace una torreta a nivel 0? Vamos a mejorarla acá Listo, bien Segunda Bien, por eso es que nos meten tanto por este lado izquierdo Vamos acá 320 necesito Dale, démosle un tiempito Para mejorarla a nivel 3 Y que ya pues tenga más decencia Por lo menos Cuidado con el... ¡Ay! ¡No! Y ahorita ataca más Ahorita hace muchísimo... ¡Ay! El glitch Hace muchísimo más daño con un misil que me quita toda la vida Bien, bien Subimos de nivel piado Voy a mejorar el ataque Sigo mejorando el ataque 400 Vamos acá a estar mejorando esta torreta Nivel 3 Me falta la del extremo de allá Para mejorarla también a nivel 3 Vámonos Podemos quedar quietos Nivel 2 Nivel 3 Como va el equipo de allá Ya estuvieron limpiando Nivel 3 Listo, bien En los bordes ya estuve mejorando Ya quedaron todas a nivel 3 Con nivel 4 Estas bajecitas chiquiticas Las quisiera a nivel 3 todas Entonces vamos hasta acá a farmear un poquito Vamos, 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 vamos Bien ¡Ay! Viene Sierra Sierra, cuidado Cuidado conmigo Vamos acá a mejorar Nivel 3 Bien Vamos acá a mejorar ¿Cómo que nivel 1? ¡Ay! Las sierras aparecen por mis lados ¡Ay! Me atacaron Me quedé quieto Me quedé quieto Vamos, vamos, vamos rápido ¡Mil! ¡Mil puntos! ¡Ah! El cinema manto ya no se puede estar sacando Bien, ahí eliminamos Mil puntos acá gastados Mejorada a nivel 6 8000 de daño ya hace Tenemos otro nivel 6 Y un nivel 3 Que este no me convence Vamos a estarlo mejorando ¡Ay! Buena, buena mejora, buena mejora El cinema manto ya no lo podemos estar sacando Nivel 4 640 para mejorarlo a nivel 5 Cuidadito, cuidadito Ya las bases Ah, no, me falta acá Mejorarlas a nivel 3 Nos quieren estar metiendo Esta base de acá Mejorarlo un poquito más Vamos, vamos, vamos Bien Se nos quiere meter por los bordes a toda costa Por eso toca mejorarlo demasiado Este ya quedó mejorado a nivel 6 Va a quitar demasiado ¡Oh, no, no! Cuidado ahí Ya podemos sacar al cinema manto Sí Titan TV Ahí fue ¡Wow! Los partió a todos sin problema Ganamos 1000 Uy, cuido con el glitch Y ganamos un poquito de tiempo Las bases las tenemos a nivel 3 Voy a estar mejorando esta de la mitad también al nivel 3 Cuidado, cuido, cuido Con el glitch que está bastante peligroso Mejora, mejora rápido Dale nivel 3 Nivel 4 acá Listo, bien Cuidado, cuido, cuido con el glitch Con los bordes quiere meter muchísimo Entonces voy a estar mejorando acá Nivel 4 todas las bases No nos dejan ni respirar Cuidado con ese borde ¡Hala, hala! ¡Ay, que me cae uno! Nivel 4 bastante bien Quedaron con poquita vida Ya tengo 1900 1500 Cuidado, 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 cuidado ¡Hala, hala, hala! Todas mejoradas al nivel 4 Todas las bases chiquiticas Listo, pasamos ¡Uh! Olía a 32 Nivel 4 todas Bien, bien, bien Ahorita mejorar torretas Al nivel 4 ¡Wow! Esto es una completa locura Ya tenemos 1000 puntos Bien, bien, bien Vamos a estar Cuidado, 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 cuidado 460 para mejorar Las a nivel 4 Ahí ya tenemos Cuidado, ahí el cinema man Está haciendo cooldown ¡Oh, no, oh, no! Cuidado, me va a matar ¡Ah! ¡Wow! Empieza a salir Juego de su boca ¡Uy! Tengo 8 mejoras Full daño 1200 puntos Cuidado, cuidado, cuidado Están apareciendo muchísimos enemigos Ya las bases del piso ¡Oh! Sacaron a un tibi largo Ese tibi largo se enciende Lo más de bueno Las bases de los pisos Ya no aguantan Siendo a nivel 3 Vamos a mejorar la nivel 4 Pero antes esta torreta Las quiero a nivel 4 Vamos, vamos Ahí estuve mejorando Dale a la torreta Cuidado con el sierra Mejorate, mejorate Nivel 4 Bien, bien, bien Ya las torretas ¡Ah, bueno! Me falta una torreta por nivel 4 Acá la saco ¡Listo! Torretas de primera línea Nivel 4 En el medio Torreta nivel 4 Y al fondo nivel 6, 7 y 8 Listo, listo Falta mejorar las bases Las bases están a nivel 4 ¡Oh, oh, oh! El sierra me quitó la mitad ¡Uy! Se ve en mitad de una balacera ¡Cuidado! ¡Qué completa locura! El cinema manto ya no lo tenemos 1100, 1400 Para estar mejorando Bien, bien, bien Estuvo mejorando a nivel 6 Las torretas Encendámoslo por allá Creo que hay que mejorar el piso Todas estas trampas eléctricas Hay que estarlas mejorando En los bordes Oleada 34 Esto solamente ¡Ay, ay, ay! Solamente consume 500 Nivel 5 Y nivel 6 Voy a sacarle acá Nivel 6 Nivel 7 ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Nivel 6 saqué en los bordes ¿Qué más que tienen los bordes? Nos quieren meter ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué van las sierras! Y el glitch El glitch hostigando ahí ¡Qué completa locura! Grito ¡Oh, oh, 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 oh! Quieren entrar a toda costa Bien, bien, bien ¡Uh! Vamos a estar acá mejorando Ya llegamos a los... ¡Oh! Pero el glitch no descansa ¡Eh! Y el speaker más mejorado Tampoco descansa Son bastante incómodos Mejorando el piso Acá nivel 5 Voy a subirlo a nivel 6 ¡Glitch, cálmate! ¡Uh, uy! Nivel 6 Ya las bases del piso Están mejoradas a nivel 6 Excepto la del frente La del frente le falta aún Una mejorita más Acá vamos a ver si alcanzan A subir a nivel 7 ¡Vamos, vamos! Rápido, rápido, rápido ¡Ah! Y se lo gastaron Bien, bien, bien Van entrando, van entrando Nosotros aguantando Digamos que en general Vamos bastante bien Voy a sacar al Titan TV A que nos dé una ayudita ¡Uf! Ahí lo tenemos ¡Qué belleza! Ataque, 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 ataque Todos los puntos Al 5.000 puntos Podemos sacar al Titan ¡Hala! Salió el Titan ¡Hala! Titan Camaramán Partiendo a todo mundo ¡Hala! Mirá como los enciende ¡Qué completa locura! ¿Vamos con el glitch? ¡Uy! Vale 5.000 puntos ¡Hala, hala, hala, hala! Como les da a todos Vamos acá a mejorar Los enciende Y no tiene rival alguno ¡Hala, hala, hala! Está avanzando demasiado Vamos acá a mejorar esta base Cuidadito Nivel 5 700 Vamos acá a mejorarla 1.000 Vamos acá a mejorarla Bien Cuidado, 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 cuidado Ahí quedó mejorada A nivel 7 Va a ser bastante, bastante daño Están llegando muchísimos tanques Tenemos nivel 4 en torretas Creo que no nos alcanza Toca mejorarlas bastante ¡Hala, hala, hala! Mejorar las cuestas 640 Mejorarlas a nivel 5 Creo que lo podremos hacer Cuidado, cuidado, cuidado Con el glitch Listo Vamos, 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 vamos ¡Hala, hala! ¿Qué me golpeó? ¡Ah! ¿Nos sacó a todos? No, no, no Cuidado, cuidado Se están avanzando demasiado 38 Tenemos ¡Hala! Cuidado, cuidado Que nos meten Bien, bien, bien Está complicando demasiado ¡Ah! Por fin llegaron a nuestra base Por fin llegaron Nos quitaban un cuarto ¡Vale, vale, vale, vale! 2.400 Vamos a ver una mejora para el piso A 2.000 Vamos por acá Pasa el glitch Cuidado, cuidado, cuidado Están entrando, están entrando ¡Hala, hala, hala! Olí a 39 No creí que llegáramos tan lejos Torretas a nivel 9 Están quitando demasiado ¡Hala, hala, hala! El cameraman con 5.000 puntos ¡Hala, hala, hala! No pude estar quedándose quieto en ningún segundo Vamos rápido, rápido Vamos, 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 vamos 8.000 están pidiendo para mejorar 8.000 ¡Qué completa locura! Buena, 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 buena Ya uno mantiene este nivel Más muerto que vivo ¡Qué completa locura! Se nos quiere meter Se nos quiere meter ¡Hala! Tenemos un cuarto de nuestra vida Nivel máximo Nivel 10 alcanzó Vamos, 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 vamos Cuidado ¡Hala, hala, hala! Es que llena eso Llena eso de misiles Llena eso completamente de misiles Olía a 42 Vamos que te mejoro ¡Vale, vale, vale! Tenemos 2 al máximo Cuidado, cuidado, cuidado 8.000 8.000 está pidiendo este para subirlo a nivel 10 Siempre en los bordes ¡Ay, ay, ay! Lo tenemos, lo tenemos Vamos, vamos, vamos Nivel máximo Bien Olía a 44 ¡Uf! ¡Qué locura! Estamos avanzando bien Falta mejorar las torretas de adelante Que no me convencen para nada Tienen muy poquito nivel Para donde estamos ahora Esto ya se llenó de puro esquí y sierra Tengo 2 mejoras Ataque 2.000 Vamos a ver Mejórate Esta sí la va a mejorar al máximo Espero a ver si me alcanza Bien Cuidado, cuidado con el glitch ¡Oh, hola! El glitch Me partió Cuidado, cuidado que van entrando Bien, bien, bien No pasan, no pasan Olía a 45 ¡Oh, hola, hola, hola! Cada vez es más complicado llegar a este punto Listo, listo Nivel 7 mejorado Misiles, misiles 1.400 para mejorar los pisos ¡Oh, hola, hola, hola! Los últimos ya están a nivel máximo No han podido pasar Digamos, no han avanzado bastante Cuidado con los misiles 5.000 puntos Vamos, 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 vamos Ese glitch molesta demasiado Cuidado con el fuego ¡Ah, el fuego! ¡Ah, se reinició todo! Sí ¡No, wey! Se reinició todo Acá coloca ¿Qué queremos? ¡Ah, yo entiendo! Máquina barrera Entonces lo estamos haciendo mal Necesitamos full torreta Para todo el mapa Eso, eso, eso Vamos, todo a nivel 0 Ya sabemos cómo estar jugando Entonces creo que esta vez Sí la vamos a pasar ¡Hala, hala! Me salió una nueva espada Llevamos como 4 horas acá Por fin Por fin he mejorado algo Vamos Vale, llegamos a la realidad 49 Al parecer En la oleada 50 Necesitamos el titán Sí o sí Pero alguien Estuvo trolleando Y compró el titán Entonces estamos esperando A ver que se recargue Para llegar a la oleada 50 Oleada 50 Vamos Viene Titán cámara mejorado Señores Viene con toda Tiene muchísima vida ¡Guau! ¡Hala, hala, hala! Sacó a varios Sacó a varios ¡Hala, hala! Ahí lo tenemos Vamos, vamos, vamos Titán cámara mejorado Entra, entra, entra Entró ¡Hala! Titán cámara mejorado Versus Titán bocina Mejorado Se están dando ¡Ja, ja! Están dándolo todo ¿Qué combate más épico Tenemos acá? ¡Ja, ja! Valió la pena Las 3 horas ¡Ja, ja! Intentando llegar hasta acá Imagínense Empecé en el nivel 14, 15 Y yo soy el 54 Vamos, vamos Titán cámara mejorado Pártalo Pártalo Tú puedes Ahí está 4,000 No, no, no Se nos quiere meter 3,000 No, 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 no 2,000 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 1,000 1,900 Va a llegar, va a llegar 1,100 700 600 100 Ganamos ¡Uff! ¡Uff! Ha caído En nuestros pies, señores Ha caído Titán cámara mejorado Retrocede Caíste Ante nosotros Acabamos de completar El evento De Esquivito Del juego Sword Warriors Estuvo bastante Bastante genial Miren mi espadita también Con la espada que empecé Y con la espada Que estuve terminando Que completa locura Acá llegaron todos Los que estuvieron participando Y también los pros Que también estuvieron Ayudando demasiado A que pudiéramos pasar El evento Que realmente Tardó demasiado Espero les haya gustado Y sobre todo Se hayan divertido Con este video Estuvo bastante genial Bastante divertido Espero que cuando Actualicen el juego Les traeré otro video Ya que el juego Me pareció bastante Bastante genial ¿Vale? Si les gusta el video Y se divertieron bastante Pueden darme un like Aca abajo Se pueden suscribir al canal Para recibir todos los videos Que he usado diariamente Pueden activar la campanita Para no poder hacer ningún video Pueden compartir este video Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y se van a divertir demasiado Con todos estos intentos Que estuvimos haciendo Y por fin Lo estuvimos logrando Un combate bastante épico Al final No me lo esperaba Se dieron y se rompieron Todo lo que tenían Los dos titanes Y estuvo demasiado épico ¿Vale? Yo mi primer persona Y no perdí en este video Y ¡Chao, chao! Even though we sleep We will find you Acting on your best behavior Turn your back on Mother Nature Everybody wants to move the world To be continued... Itsator I 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 Gracias.